¡Oye! y si acaso no regreso por la tarde volveré al siguiente día en la Mallartina y si acaso no regreso por la tarde volveré al siguiente día en la Mallartina ¡Allo! Con el tiempo. ¡Bien, señor! Que regresa los dos, por ida. ¿Por qué estás tocando? Si encuentro alguna amiga que me rime su narina yo le digo que la quiero Pero no es poco de la alma solamente yo de tres del corazón por un ratito Todos estos son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completito Todos estos son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre bañadito Déjame ver este canto, déjame gozar a la vida Déjame ver este canto, déjame gozar a la vida Tú conmigo nunca te dejo sentir, pero no te dejo conmigo Ay, tú conmigo nunca te dejo conmigo Ay, tú conmigo nunca te dejo conmigo ¡Atención! ¡Atención! Lo que pasa es que yo quiero que descanse, para tenerte siempre mi conservadita Lo que pasa es que yo quiero que descanse, para tenerte siempre mi conservadita Y como ya te dejo conmigo, no te dejo conmigo, no te dejo conmigo, es un poco tarde Cuando llegue yo quiero que descanse, para tenerte siempre mi conservadita Déjame ver este canto, déjame gozar a la vida Tú conmigo nunca te dejo conmigo, pero no te dejo conmigo, pero no te dejo conmigo La cerosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!